Bueno, bueno, salió pez con el templo de la pechadas. Ningún bienvenido, ningún nada. Vamos a jugar, que te van a jugar. Ojalá pierda 5 a 0, por hacerme el bueno. De tanto de sigue ahí que le iba a ganar. Te imaginas que perdía 7 de ser humano. No. Ah, está desactivado igual. Bueno, bien. Trabas del pez, che. Hay que tanto joderme con los tragos también. Espero que se pueda jugar bien, que tenga señal, mi porquería de internet. Porque las veces que no se puede jugar es por la porquería de mi internet. Vamos a ver. Voy a desactivar el internet de mi celular. Bancabana. Listo, Ortiz. Bueno, se pudo. No tengas miedo. Tuki, 10 minutos. 39, tuki, listo. Bueno, no escribí nada, pues. A ver, ¿con quién juego? ¿Con quién le juego, chabón? Tengo tanto equipo para jugarle a templo. Al templo del pez. El torino. Oh, el torino. Llega a jugar. Con boquita. Se viene boca. Bueno, vamos a ver. Vamos a cargar los datos. Cargar. Uy, barra, tamal y krupo también. Concha su madre. Está calvo. Calvo. Y calvo lo pongo por izquierda. No, delgado, la puta madre. Delgado, tiene que estar mal justo. Concha su madre, barra. Se viene boca. Se viene boca. Se viene boca. Se viene boca. Oh, bueno. No lo habrá visto el mensaje, seguro. Esperemos que no haya lag. Esperemos que no haya lag. Esperemos que no haya lag. Opa. No, que tirito en el orto. Bien, ahí, toque tranqui Tácate No, no era para Palermo Pero bueno, ahí está el loco Gaito, Palermo, Palermo Ay, 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 ay Ay, no, no, la recae La hace dicho, boludo Ahí se viene, ahí se viene Tranqui, Bobadillo es un muerto Tengo un miedo de que me haga un gol Por culpa del arquero de mierda, mira Tengo que jugar el 200% con este arquero del orto Palermo Sí, bueno, ya conozco más o menos este equipo Así que hay que tener cuidado con La Cetich Uy, con Rocina Rocina lo voy a romper La Cetich, este era pecho Pecho frío Bien calvito, bien calvito Ahí está Gago Gaguito Toque Palermo Ay, no Chau, chau, chau A lo boca A lo boca A lo boca No me digas Uff, me salvé Me salvé Me salvé Ah, y si no tengo el micrófono prendido La puta madre O si tengo Si lo tengo prendido Bueno No, Ibarra ¿Qué haces? No, cuidadito con Rocina Uy, se escapa Y el guille El guille Para pam El guille para pam El guille para pam Para pam Para pam Para pam El guille El guille No, no pasa nada con el Guille Sentruqui Para pagar Bueno ¿A dónde? ¡No! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien el arquerito! No llego a ver a más Más fuerte ¡Uy! Cuidadito Cuidadito Que se viene Rocina ¡Uy! ¡Me salve otra vez! Salía rejugado Y Gago ¡No! ¿Qué es ese tiro de mierda? Gago Concha de tu madre ¡Qué bien! ¡Iba a jarra! ¡Oh no! ¡Ah no! ¡Se viene preparada! No la tenía en cuenta esa No, horrible Si estoy jugando como el culo La verdad ¡Uy! ¡Ah! Puta madre Que te pario ¡Shh! Bien ahí Bueno Fin del primero Primer tiempo No sé si llegaste a leer Estoy grabando Esto Y barra bien, ¿eh? Mal Cardoso Voy a poner Marino Este era Esto Este era un muerto Según dicen Va Mi papá Que había boca Más tiempo Era un muerto Pero acá En el juego Parece máquina Bueno Centro para Palermo Palermo Cuidado con Palermo Cuidado con Palermo Cuidado con ese ¡Ay loco! ¡Qué calor! Bueno Ahí terminé de arreglar sus tácticas un poquito Y salió segundo tiempo No se va a escribir de vuelta Y vamos Marino Carajo, ¿eh? Hombre, mierda ¡Paneumo! ¡Iba Paneumo! ¡Paneumo! ¡Paneumo! Cuidado con Paneumo ¡No! Bien Calvo ¿Qué hace el guillo ahí abajo? ¡Uy! Casi ¡Nu! Llega a puto mierda ¡No! ¿A dónde va Vargas? Bueno, 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 bueno ¡Ay, gago! Che, ahora es la que está de mi lado No es tanto, pero hay Hay un poquito Dale, guille ¡Paneumo! 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 Córrele, córrele, córrele a la acetich Hijo de puta Me salvé Palermo, no, mierda ¿Por qué no la toqué? Vale, Palermo, mierda Opa, opa, opa Se viene múchica, múchica Cáate, racina No, que tiraba Bien, Barga, vamos a Barga No, cualquiera 69 minutos Uy, ah Perfecto, cago Mierda, la acetich No, estalones, boludo Qué gran, era el arquero muertadilla Olé, olé Bien, bien, Palermo Se viene centro Centro para Palermo Centro para Palermo Centro para Palermo Centro para A toque No, ah, no Mira, la sabía, la sabía Que se le iba a dar a Palermo Con el Centro, que, Centro, que, Centro, que, Centro, que, para quien, para nadie Es hora de matar Se viene momento boca Momento boca No, estalones, estalones Uff, bien arquerito Dale, saca hijo de puta No escribas No escribas que yo juego Penal Penal para Palermo Penal para Palermo Uy, el guiche Uy, el guiche Cantalo, cantalo, cantalo El guiche, el guiche Gol, gol, vos cantale gol Se termina el partido, señores, señores El guiche Palermo Ah, no ¿Qué quise inventar? Momento boca Se viene momento boca Momento boca ¿Qué pasó? Ah, no sé si se trajo Se ganó Buen partido Un buen partido Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Revanchota Rebanchota 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 Vamos a tomar algo What? Uh, justo está conectado Bueno, ahí va Otra vez grupo mal Morel o Calvo No, Calvo jugó bien ahí ¿Sabes qué le voy a poner a Calvo? Y Vargas ¿Va a tener que jugar Cada dos o de ocho? No Leen Para, el arquero El arquero Eh, no, están los mismos Son los mismos Arquero de mierda A priori mejor bobadilla Pero es un muerto en realidad Bueno Segundo partidito Vámonos Con la pelotita Ay no Bueno No Que horrible Le des más Burro ¿Sabes qué? Vamos a esperar acá En mitad de la cancha Voy a dejar que salga Ay, Fiore Uy, Fiore Cierto octava Fiore acá Deseos máquina Bueno Salimos con tranquilidad Llegaste Le des más Cuántalo, cuánta Mierda A Biati Puto Jajaja A la boca A la boca Palermo Papá ¿Quién más? De cabeza A Mimir A Biati Se viene boca Se viene boca Mira Mira como se vino boca Con cada uno del arquero Y yo diciendo que mi arquero era malo Gracias, había a ti Uy, Rosina Uy, Rosina Uy, Rosina Vamos, el cata, papá Sacala Bien Mierda, que buena defensa Los cambios correspondientes Los cambios de frente correspondientes Así era La pisadini No le gustan las pisaditas Ahora vi trogar que era roja Era roja ¿Qué hace Palermo acá? Bueno, tiralo Voy a tiralo por las dudas Andate Palermo al área No, te quiero en el área Palermo Y calvo Otra cagada más Otra cagada más ¿Quién era el negro ese? De un negro para otro negro Calvo y... ¿Quién es? El 27 No, no sé quién es el 27 A ver, ahí vamos A ver, ahí vamos El nombre A ver, ahí vamos el nombre Dowdow De calvo para Dowdow Uy, si entraba esa Mirá El 27 Dowdow Que perro Que burras Malísimo el chaval Ah, es Brady Y si, hombre No le dejaron ver las rastas Bueno, vamos A marcar al Asetich Que esto No cantemos victoria Que... Mirá Mirá, mirá, mirá Uy ¿Qué? No entró Pensaba que sí Hay que revisar Golbar después Capaz que se Trabó todo el juego Ahí Y había entrado Dale Toca Uy Tuki Que buen corte, papá Un corte silvestre Toma Palermo Palermo Si Aguantatelo A ese Ah No pudo No pudo Palermo Paneumo 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 Entró ese pase Cuidado con el pelado Cuidado con el pelado Uy Uy Esa cara Que grande Los míos no se que iba a cantar Tanto Tanto, tanto Ay, no Cuidado con el pelado en el medio Boludo Hipo, hipo Tengo hipo Bueno ¿Qué se viene ahora? Ah El cambio de jugador No Sacala Perfect Dirigillo ¿Alguien quiere sacarle la pelota? Por favor Gracias No Te 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 vai Ay No No se Come La Maia Uy Oh Vargas Gormilan Che Sin Querer Queriendo Se Estaba Viniendo Las Fiores Digo El el Torino, sin querer queriendo se está viniendo el Torino, sin querer queriendo se está viniendo el Torino, matalo, hay que matarlo, esto se corta así, puta madre, va a tener que entrar delgado, o palacio, se ve el famoso uuuuuh Listo, casi penal, pero no bueno, se viene delgado o palacio, delgado, que me está hablando mira, tiene la posición, cuidado, templo, tiene la posición del balón ah, le voy a poner, mira esto es boca, templo, no lo entenderías que entró Musi, no vi, si, Musi, el Musu, Musu juega el Guille, el Guille Esqueloto, Chapita el Messi, todos los apodos bien, uuuh, era penal, yo creo que era penal, bueno, se hizo justicia se hizo justicia igual el del pelado Rocina, pelado a los 25 mamó, mamó boca, pero se viene boca igual, esto es boca, no se, no se, descuiden que esto es boca no, está mi querido delgado tuki, tuki, uuuh, se va a volver loco cuando le haga eso, mira, mira tuki, uuuh dale no bien, bien, carajo crack y barra uuuh bien muevo a ella, se iba atajando bien toma mal eresma pato, pato y no abundancieri toma uuuh arquero ay aviati ay arquero ay no tengo lateral mira vos me salve de una uuuh uuuh decime que está habilitado porfa uuuh no, la quería picar bien pane de humo Bien, pane de humo Uy 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 Salió del peligro Uy Uy, para pan Si viene para pan, momento para pan Si está viniendo el torino Esto no me gusta nada, voy a tener que empezar a pegar Voy a tener que empezar a pegar Esto no me gusta nada Palermo, por favor Muy bien Y se ve en el pie a pie loquito Ah, bueno Si me dejas así Go, cántalo No, dale, Palermo Metete ahí, arremete de cabeza Puma, esta boca Esta boca Vení, 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 no te voy a hacer nada Vení, vení Puma Roja no, bien, bien Arbitro, garca, no era nada Eh, 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 con quien le irá a pegar Rocina Uy, me mete un defensor Jugada preparadísima de laboratorio No, no me digas ¿Qué pasó? Ah, carajo, ¿qué fue eso? Sacala Boca Boca de mi vida Uso la alegría de mi corazón Bobadilla, nunca va a volar, eh. Por al lado le paso. Eso, juegue boca, juegue boca. Uff, ¿está adelantado o no? No, no, no. Vamos a troncadilla. ¡Nuuu! Que me la mande, me la mande. Cagamos fuego. A jugar re bien boca de repente. Era para Gago, la concha de tu madre. A este hay que matarlo, eh. Arquero, dale. Dase la S. Nooo, era de taco, Gago. Bueno. ¡No, Delgado! ¿Dónde fuiste? Corte bien. Meta boca, juegue boca, juegue boca. Esto es boca, eh. Esto es boca. Esto es boca. No, señor. Esto es boca. No podemos pechar de esta forma. Epa. Oh, no me cobran nada el arditrijo de puta ese. Uy. Me regaló un córnea. A ver, un tapalermo. Perfecto, palermo. Me encantó eso que hiciste. Uy, casi, casi. Tiempo extra, puta madre. Tiempo extra. Tiempo extra. Ya sé lo que podemos hacer. Tecardozo, perro. Bueno. Como no corre una happy. Ah. Marino. Palacio, no. Bueno, palacio. Aquí. Sí, ahí está. Bueno. Vamos. Valestri. No sé quién es Valestri. Paneumon, pompamos. Oh, that's right. I'll collapse. Black Widow... Hello. boca 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 un tablero de balón eso es balón papá bien, bien, moviendo la pelotita uff, la que sacó a Yati tremendo, eh bueno, Palermo, ¿dónde estás? quiero verte, más cerca no, resultó Palermo estaba atrás uff, me cago va hasta el 5, va a Taglia Tuki, por las dudas amarilla para Pato gracias se ve en el chelito al lado mentira Palacio mentira Palacio puto orfei para Balestri ah, el lateral este Tuki pero querés agarrarla Delgado por favor dale, dale, ven Silvestre, otra Ancara Menchi amarillota la Cetich nada y nada de pelota así que está bien se viene boca uff, que hago con pal neumo que hago con pal neumo nada yo lo dejo, liate del mato del mato bueno no, no uff, que pase de mierda metete Palermo Palermo ¿dónde estás? el loco uff nada está fusilado Palermo no, no tiene escapatoria de Rosina che me la metió uff, que bolazo listo ya tiene que venir boca esto no puede ser no puede estar ganando el Torino no puede estar ganando el Torino Musi Musi juega Musi juega el que había entrado en el segundo tiempo creo Musi juega uh, la concha de Beatty hijo de puta por favor cabeceala no te gano el 8 huya ah no no me canso de cagarla hoy hoy vení y perdió boca perdió boca así me deja la última otra otra si toque el pase musi musi el señor 9 no no hay más tiempo buen partido una a Bueno, vamos a jugar con el otro muchaco Ahora Ahora lo vamos a ver Este ya juega un par de partidos Japón, uy, puro Japón Nos vemos Ah, bueno, chau Ahí va, con limita de señal Uy, se vino, se vino con Shinzaki Bueno, vamos a hacer Tacate, taca, taca A ver con quien le juego A ver con quien cuerno le juego ahora Selección Me la banco, me la banco Japón Él no sabe que tengo un secreto con esta selección Bueno, los partidos con Temple estuvieron bien No hubo tanto O sea Espero que este tampoco no haya tanto lagazo Vamos a ver Reina, la puta madre Reina está mal Mi 10 Mi perfecto 10 está mal Y Dotan también Que lo parió los dos mejores Tocó bancar en un primer tiempo Con dos de mis mejores jugadores Mal A ver sus formaciones locas Más retomó veni De seguro es Montgomery Burns Bueno, vamos a ver Japón Japón Japa, japa, japa Se viene Es la verdadera selección Che Bueno, vamos a testar ¿Qué carajo? Ah, no Toma la container Que bien reina Che Vamos Dotan Vamos Dotan Era para el otro Na, 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 na Inventando Hola, misina Hola, misina Che, como que está tardando mucho ¿No? En patear El 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 Shinzaki Ay, arquero Bueno, vamos Centro Beasley Uy, ahí nomás Que está el rubio El rubio Uy, se cago No Dale, negro Dale, negro Uy Coltonay Vamos Coltonay Se durmió en los laureles Bien, bien, bien Uf, casi la recontra Acabo Iiiii Vamos Milen Por izquierda No, reina Mierda Que está mal Bien, aquí está celada Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Somos Estados Unidos Perfecto El Gilio No Kashi Loco Ese hijo de puta Está robando Una banda de pelot O está apareciendo mucho Eso me parece a mí Los japos A ver Que pueden ofrecer Ole A reina Papá A reina Al 10 Jamás Pero dale Que pedazo muerto Que son El brasilero El brazuca santos No La cae Vamos Coltonay Vamos Coltonay Bien Centro Está Lo tira Al Coltonay Lo tira El rubio Lo tira El rubio No 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 Maldito Está amada Bolido Tuki Santos Alessandro Es ese muchacho Kashi Otra vez Me Me Tiene ahí El hijo de puta Sin querer Queriendo Otra vez Bisley Se activó Bisley El negro La primera que toca La primera Bueno Ya veremos Que pasa En el segundo Tiempo Tamada Hijo de puta Hijo de puta Bloqueale el tiro Bien Arquero Sacala Sacala No queremos Quir la mala Bueno Muy bien Jugamaster Wee Partida Wee Wee Vamos a ver Dotan Está pa' la verga Para 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 Tengo ni idea Está Wolf Este es el multiuso Para mi Lo meto Y Reina Dempsey Oh Está mal Dempsey Y bueno Reina Va a tener que seguir jugando A ver Está yo De 50 50 Eh Los mismos Tenemos Nada más Que yo Dos saque de esquina Bueno Ah Para Quiero su formación No puede ser Toma agua Está duro Japón Está duro Vamos Vamos Wolf Vamos Wolf Vamos Wolf Uh Uh El lag boludo Está Potente Hoy Eh No tanto Pero Si se nota Jugando Capaz que ustedes lo ven Y dicen Eh De que te quejas Nada Pero si Se nota Algo se nota No 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 me cobras penales No me toques Las bolas Uy No 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 Encima No Lo hace Jeje Pero Colney La concha De tu puta Madre Mirá Mirá Lo Que Hizo ¿Qué carajo hizo? Este tiene los controles cambiados Con el redondo ahí le pego Tuki Si, al 10 no Viste como era la cosa Marten Moveni con el centro Horrible No, era Mira vos, Juliás Por fin me metiste un gol Carajo ¿Dónde fue el arquero? No 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 Ah, pensé que me sacó roja Dale, boludo Es cierto que tienen acá muda No le hago más falta No hay nadie en la puta área 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 Ja Toma ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo aparece solo? A ver... ¿Y Reina? No, lo voy a sacar ni en pedo a Reina. Es el... Es el crack del equipo. No puede salir. ¡Oh no! ¡Cuidado con el pelado ese! Bueno, se va a tener que venir. Toda la attack. ¡Cucha de tu madre! Ahora con el león ahí está el rebote. ¡Nah! ¡Qué pedazo de perro! ¡Wolf! Ya para abajo. Pero, ¡háganlo, viejo! Vos, Diego, sáquenla Qué pedazo de muertos Dale, no lo corta ¡No! No le hagas penal El 4, el 4 ¿Cómo no? El 4 ¡Uro! Suerte A ver ¿Qué otra selección tengo para jugar? ¿Cómo que lesionaba? Lo lesionaba Está mal A ver Tengo Francia, Italia, Holanda ¡Ah! ¡Uh! Esta está para la mierda Vamos a poner a Corneta Era para el que estaba al lado tuyo Ese enfermo Le pega a Rain ahora Raini Mirá vos Mirá vos Raina No, terrible A ver si quiere jugar otro Che Hasta las 5 Por ahí Por ahí Ok Ok Extra Te va a lo mejor Pero después supervisors ¿Esto 망et Ok? Ted Algllo Dejad Tanto Dejad Dejad ¿La Dejad Italia, Francia, no, no, bueno, ta, oca, 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 deja pensar, deja pensar, que tengo la boca, sube, sube, bueno, a ver, todo perfecto, no, esta es la llena, no, esta es la llena, esta mal, bueno, vamos a ver por el tiempo, esta mal, Gianni, queda, Sanetti, y, aca, bueno, vamos a ver al muchaco este, ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 sacarla nada nada tuqui tuqui picame tuqui 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 trem tuqui tuqui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Bueno, ni labio, ni labio. No, ni labio. Vale, pero falta. Vale, vale. 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 Gracias por ver el video. No. Un pasecito. 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 Gracias. ¡Sí! Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Esa mierda! ¡No! ¡Penal! ¡Penal! ¡No! ¡No! ¡Ya lo haré! ¡Ya está, eh! Está lesionada, de puta madre. A ver, un rato más, un rato más. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No bueno, no bueno No 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 1, 2, 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.